Sí, sí, no, no. Le voy a decir, mire, hemos votado a favor de la retirada de la ley porque entendemos que para que se mantuviera el cuerpo de ley tendría que ser suficiente para que modificada fuera la ley correcta. Y ese cuerpo no es una cuestión de cantidad de palabras, sino de cualidad. Y en la cualidad esta ley demuestra suficientemente que no merece la pena prosperar, porque, aunque el señor Moreno no me haya escuchado, excluye la grande figura de transparencia en lo que han sido los nichos de la corrupción, como son el uso de los contratos, del urbanismo y las licencias de medioambiente, porque no incluye el compromiso ético que nos parece imprescindible para seguir adelante con la vida política, porque no incluye absolutamente ninguna figura de participación ciudadana, porque no incluye a las corporaciones locales, porque no fija árbitros independientes en la ley que den garantía a que el cumplimiento está vigilado desde fuera y no desde dentro de los propios actores, porque se olvida de la publicidad institucional y el malgasto público para publicidad de partidos, porque se olvida de una televisión democrática, que también es un instrumento de transparencia de información, porque se olvida de las mejoras del control parlamentario, que también los parlamentarios necesitamos hacer uso de la transparencia. Y, en cualquier caso, y no hemos modificado la nuestra para presentar otra alternativa, porque la vocación de esta ley es que fuera una ley participada por los ciudadanos y ese trámite está iniciado y no merece ninguna ley que venga unilateralmente, ni siquiera inspirada por el señor Garre, merece prosperar engañando a aquellos ciudadanos a los que invitamos y nos dieron sus ideas. Y, en última instancia, no podemos dejar que prospere. O, si quieren ustedes extender la mano, tiene una oportunidad el señor Garre que se ha ido. Y es, además de esa honradez, que yo no dudo de ella, que tenga la valentía de ser consecuente y que diga que de aquí al trámite de enmiendas se va a quitar de encima a los consejeros del Gobierno. Igual empezamos a hablar.